¡Buenas tardes! ¡Hora de ganar al instante con raspa y listo! ¡Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar! ¡Llévate hasta 50 millones al instante! Y el número ganador es el... 8, 6, 8, 2 Repito, el número ganador es el 86, 82 ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Raspa y listo! El juego que te premia al instante ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde!